¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou. Bueno, primero tenemos que entrar a Pou y después vamos a seguir al laboratorio del estante. Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador por 199 monedas. Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo. Eh, ¿cómo que no Pou? ¿Qué te pasa? Lo voy a matar. ¿A quién vas a matar vos? Rajá de acá. ¿Pou? ¿Qué? 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 ¡Pou, pará boludo, la joda mío! ¡La joda, Pou, por favor, boludo! ¡No te calientes así, boludo! ¡No te calientes así! ¡Pou, boludo, el cancho de tu mano, o la joda, boludo! ¡Ahhh! ¡Pou! 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 ¿Ah, Pou? ¡Ah! ¡Pará involved a Pou! ¡Ah, para quién es! ¡Quién es! ¡Pou, ¡pum! ¡Pou!